El pellejo se lo fueron a bajar, o tu madre se lo fue a bajar, ya sabes a quién. Así que relajes y dejes de estar insultándome aquí porque yo no me voy a dejar ya. No creo, porque la gente comienza a tirar mucho veneno. No tienes casa, susto, dice. ¿Cómo así, Noemi, que no tengo casa? Hágalay cocinando. Sí, ellas dicen que hágalay cocinando, pero no sé qué si hacerlo. Hola. Voy a ir a traer todavía, me falta el chile dulce, porque se le echa chile dulce al... O no sé si tengo ahí en el refri, pero creo que sí. Dice, quizás te tienen una casa, dice. Hola, buenos días. Dios te bendiga, gracias. Dice que yo no tengo casa, dice. Entonces, ¿dónde viviré yo? Aquí llegó una muchacha. Hola, Susy, usted no tiene casa, dice. ¿Será que te mira debajo? No, pregunte si tiene casa propia. Es que ya no te expresas bien. Dice que tengo casa propia. No, estoy rentando. Pero es que yo nunca vas a terminar, aquí en Estados Unidos, nunca terminas de pagar la renta. Nunca terminas de pagar una casa. Eso es mentira. Sí, vas a tener un lugar que nadie te va a decir nada, pero nunca pagas, nunca terminas de pagar una casa. No, ya sí, ya entendí, ya entendí, ya entendí, no te preocupes, ya, ya entendí. Ya entendí, Iris. Ya, ya. Ya, ya, ya les entendí. Ya, ya entendí a la muchacha. Que haga like cocinando. La mayoría de gente eso pide, ya me he dado cuenta. Pues más a ratito voy a hacer like cocinando. Y el sábado, el domingo, voy a hacer las remolachas, las tostadas de remolachas. Lo que pasa que en Indiana es otra cosa, pero aquí en Estados Unidos, aquí nos sangran calisísimas, por cierto, las casas. No les voy a mentir, dice, pero es más tarde, porque hasta que vengan, no sé qué hora voy a venir. Porque, por eso no les quiero dar una hora si voy a cocinar o no, así en vivo, porque no les quiero mentir. Hola, Eliza. ¿Con quién vive? Yo vivo sola. Sola he vivido siempre. Yo no vivo con nadie. Porque yo, a mí nadie me dice nada, yo vivo sola. Y a mí nadie me mantiene. Te mueres y nunca dejas de pagar. Yo, yo siempre, por eso yo hago lo que a mí se me dé la gana, porque yo pago mi renta. Yo, yo mantengo mis hijos, no dependo de ningún hombre. Nunca he hecho eso. Porque, después, nosotros dependemos de los hombres, ¿tá cabrón? Porque, después, cuando se van con otras mujeres, nosotros quedamos bien, pero bien, mal. Que no sabemos ni qué hacer, porque nosotros podemos trabajar. Aquí estoy pagando mil cuatrocientos yo solita en un apartamento. De una recámara. De una recámara. Pero está bien. Tenemos dónde vivir, es lo más importante. Porque ahora con hijos uno, no te van a dar dónde vivir tan fácil, no te van a rentar un lugar. Ni porque tengas un chingo de dinero, no te van a rentar. Ni porque tienen un chingo de hijos. Ni porque no se van a tener una recámara. Ni porque no te van a rentar. ¿No te van a rentar? Exactamente, yo también. Mis hijos me dicen, mamá, yo quiero tal cosa. Mamá, yo quiero comer. Llévanos a comer. ¿Y qué creen que hago yo? Díganme Yo los tengo que llevar a comer No de todos los días, pero Yo los tengo que llevar a comer Mis hijos no tienen zapatos ¿Quién es la que le compra los zapatos? Yo Mis hijos necesitan algo de la escuela ¿Quién es la que le compra? Yo No renta con niños tan fácil ¿No? ¿Viste cabrón? Yo tengo cuatro niños Tengo yo cuatro Cuatro niños Cuatro hijos Ahorita ya tengo como un mes y algo Que no estoy trabajando Bueno Yo no estoy trabajando en un trabajo de horas completas Pero sí estoy trabajando ¿Cuántas rosas? Dice, a ver ¿Cuántas piden? ¿Cuántas serían buenas? Sí Mis hijos estudian bien lejísimos Porque aquí no me gusta Porque está fea la área Las escuelas no están buenas Están bien feas ¿Cuántas son las escuelas? ¿Cuántas son las escuelas? ¿Cuántas son las escuelas? ¿Cuántas son las escuelas? Realmente Que tú y Y tu hermano tal Para cual ¿Cuál hermano tú? Oh, aviones Ok Gracias por el consejo Gemita de que A las 2.50 salen los míos Y apenas son las 11 Van a ser aquí El mío ¿Por qué no como las dulces? ¿Qué tiene? Me gusta Tengo una amiga que trabaja aquí En el Ciscan Dieta ¿Qué es la dulce? Mi hermano es Dice que no compran duda Mañana me toca ir al gimnasio Porque ya he bajado mucho Miren cuánto he bajado La gente dice No, no has bajado Como si ellos se están dando cuenta De mi cuerpo Hola Glenda Lunita ¿Cómo estás? Tiempo de ejercicio Ah, ejercicio Hago como una hora No hago mucho Bye Carmen Saludos desde España Desde España Ok ¿Cuántas rosas? Cierras el directo Dale pues Tíralos Tíralos Todas las que quieras Cuando miren que las has tirado Yo voy a cerrar Delmi Hola Yo también Ya me voy Está temprano Los niños salen A las 2.50 Saludos desde España Tú de cuántas De veras Dice que es culo Tú no trabajas Dice No Me mantiene mi marido Pídenos a Amazon Voy a comer un pan Ey, Tilín Llegó Más de mil Dice No entiendo No te entiendo Es que Es que la gente Dice que yo no trabajo Entonces yo estoy Burlándome Nada más Sorry Ok Que yo no sé Por qué Dicen que Que parte de Los Ángeles Aquí Aparte de eso Estoy en Tik Tok Y estoy durmiendo Hola Norita Limpio Cocino Hecho Tortillas Ingrid Te voy a agregar Yo vivo aquí Cerquita de la Hoover Aquí atrás Está la Hoover De mí Vamos a comer Pupusa Chori Vamos Es tan chula Si Elisa La gente Que quiera Vamos a tomar Cafecito Que les parece Si nos reunimos Un día A huevos Que necesita Va muy bien Yo no sé Por qué Pregunta La gente Y lo van A saber A las pupusas Pero ¿Cuáles pupusas Ingrid? ¿Cuáles? Si me gustan Las pupusas ¿Saben qué es lo que me gusta más De las pupusas? Es lo que le hacen En la Hoover ¿Cómo se llama lo que le hacen? Ahí el repollo Herminio Eso, eso El curtido El curtido Me gusta más Cuando vaya Contigo a comer pupusas Ahí me piden más curtido ¿Ok? Saludos Yo 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 Te come Dos pupusas Si el lugar Te va a cortar Mala Si El niño Come pupusas Le gustan mucho Las pupusas Te digo algo así La verdad No se ve Las hondureños No se van a poner Mal A mí las baleadas No me gustan Porque le echan huevo Y me da alergia Al huevo Claro que sí Una bendición Porque Dios Aunque digan Que soy lo que soy Mis hijos Antes que todo Sentarle una mejor Dice Una que tú No Cada uno En su casa Yo en mi casa Y él en su casa Cada uno en su casa Así tiene que ser Dios Dios Yo soy mamá soltera Y estoy soltera No Yo no voy a meter A hombres A mi casa Obviamente Soy mujer Y Estoy joven Y a quien No le va a dar ganas Fuera de su casa Fuera Fuera De mi casa Aquí en San Francisco Ay No pude leerlo Ya limpié Ya limpié Ya limpié Mi estufa Voy a cocinar Voy a cocinar Ah A ver Está la Chingadera Esa La bendición La bendición La bendición La bendición Sí Mi hijos Yo ya me voy Yo ya me voy Yo yo voy Yo 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 voy Nadie va por mis hijos Miren que yo tengo que ir por ellos Yo al doctor Yo a la escuela Yo al Donde quiera yo con ellos Yo los traigo Yo los llevo Yo Independiente de ellos Sí En la mañana Sí En la tarde También Ya se le pegó La yo Dice No Yo 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 Jejeje Jejeje Oh my god Miren esa crema Se burlaban de mi cara Que decían que me miraba Hasta me pusieron a pop Tortilla quemada Dice que me pusieron a Pero miren Se me quitó Más bien se me está quitando La crema es muy buena Sí Daniela Ya se me quedó Eh Poquito en la mañana Ves que coma Es de neblina En la mañana Un chingo de neblina Qué bien Y Ay Se llama Porcelana El pollo No se El pollo Está todavía duro Qué pues Quién es El más valiente Pollo Pollo Día que Amor No 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 Gracias.